El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del país o a través de entrelibros.com.uy Primeros auxilios para el corazón herido es una producción editorial fin de siglo. El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del mundo. El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del mundo. El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del mundo. La vi en París la obra y me encantó y dije, esta obra tiene que estar en el Teatro del Notariado. Muy recomendable, así que se pueden acercarse, encantadísima porque realmente muy, muy divertida. Marcelino Dufo es excelente como director. Está buenísima porque es entretenida y es una cosa que pasa normalmente. No tiene nada, ninguna maldad. Es una obra de enredos divertida. O sea, yo creo que la puede disfrutar todo el mundo. Y es lo que queremos, que vengan todos porque realmente la van a pasar muy bien. Es una comedia que por supuesto busca la sonrisa y la risa, pero sobre todo busca la atención del público. Que el público esté permanentemente pendiente a esta aventura del divorciador. Es una comedia de enredos, de amor, de traiciones, de mentiras. Con un final inesperado. Hay un trabajo de equipo y eso se ve en el escenario. Y bueno, es verdad, de oportunidad a nos llevar una buena 모양ía. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video